Ya hemos visto el showcase de Throne and Liberty, pero hoy en PvZone no vamos a comentaros los cambios que son más que obvios y que el resto de creadores de contenido ya se encargarán de contaros. En su lugar, vamos a fijarnos en pequeños detalles que pasarán inadvertidos. Empecemos por el calendario de eventos. Aquí lo primero que me llama la atención es el hecho de que el volumen de eventos ha aumentado muchísimo, llegando a tener hasta 5 eventos simultáneamente. Y no solo eso, aquí podemos ver iconos de eventos que no estaban durante la close beta. Es más, prácticamente hay un work boss cada hora, y eso que hay, solo aparecen los tres primeros. Como ya sabemos, la interfaz ha sufrido un rework, y concretamente en la pantalla del personaje me llama la atención dos cosas. La primera es que ya aparece el equipo legendario, el cual no estaba disponible en la beta. Y la segunda es que por fin han puesto un botón para reiniciar stats, cosa que en la anterior no había, y se debía usar un objeto que es un reloj de arena para reiniciarlos. Ahora parece que ese reloj de arena se consumirá directamente desde la interfaz, indicándonos además cuántos relojes nos quedan. Aparte de todo esto, ha sufrido algunos cambios menores como son en los iconos de equipamiento, el icono de las lucid que ha cambiado o la posición de algunos elementos. Uno de los cambios más obvios es que las espadas y los escudos ahora conforman un único objeto en lugar de dos, por ende se ha reducido la variedad de builds en esta arma. Los iconos de equipamiento ahora muestran tanto el máximo de traits como los traits activos de cada pieza. Y además, los tags de equipado y no bindeado ahora son mucho más claros que los anteriores. Las armas duales ahora han dividido su daño entre ellas, y además ahora no es seguro que el arma secundaria golpee, ya que aquí podemos ver un stat llamado secondary weapon attack chains, y solo tiene un 20%. En este bastón también podemos ver como ahora el equipamiento puede tener perks, siendo en este caso un 3% de probabilidades de infligir 50 de daño adicional cuando atacas. Que quede claro que los perks no son los traits. En el equipo no bindeado podemos ver como ahora el juego nos indicará su precio de transacción más reciente en la subasta. En esta imagen podemos ver el nuevo HUD que tendremos disponible en PC, siendo este mucho más parecido al de un MMO clásico, y aquí vemos el nuevo menú principal que tiene básicamente lo mismo que el anterior. Pero algunas funciones que existían previamente estando escondidas en otros menús, ahora han sido colocadas directamente en el menú principal para aumentar su accesibilidad. Este boss de guild que veis en pantalla es nuevo, ya que como veis aparece por encima de Morokai, y este era el primer boss en aparecer en esta interfaz durante la beta cerrada. Su nombre es Mainzerok y se encuentra en el santuario de Silabet. Hay nuevas morbs y una información que es súper importante es que Naranjito sigue estando presente en el juego. Estas imágenes pertenecen a la nueva zona de Talandre, siendo esta la tercera zona en desarrollo y que sabemos por lo que hemos data mineado que tendrá green spots de hasta level 64. Podemos saber que se trata de esta tercera zona por el hecho de que esta edificación coincide con el concept art mostrado durante el showcase y porque yo me he recorrido las dos zonas del juego y no he visto estas localizaciones por ningún lado. En el showcase también se ha anunciado que están trabajando en nuevas armas y nosotros ya sabemos cuál va a ser la octava, la lanza. Al realizar esta skill podemos ver cómo se marca el telegraph de la zona de impacto, cosa que en la beta no existía. En los clips de las mazmorras instanciadas podemos ver nuevas mecánicas como pueden ser este pilar de fuego o el sistema de rasteo. Y ya está, decidme qué opináis de lo anunciado en el showcase y no os olvidéis de suscribiros y seguirme en mis redes sociales para más contenido sobre MMOs y RPGs. Hasta otra y que el Renejo os acompañe.